¿Qué tal, Arrocha el León? Bueno, cuánta gente, qué gozada ver este sitio lleno de gente. Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro organizado por el Aula de Cultura del Correo, la Feria del Libro de Bilbao y la Biblioteca de Videbarrieta con Rafael Santandreu. Y voy a aprovechar también para dar las gracias a la Caixa por su colaboración una vez más en estos actos. Bueno, a Rafael Santandreu entiendo que la mayoría de las personas que habéis venido ya hasta aquí le conocéis, le habéis leído, le seguís. Él es autor de libros como El arte de amargarse la vida, Nada es terrible, Las gafas de la felicidad, Ser feliz en Alaska o Sin miedo. Desde que publicó Rafael Santandreu Sin miedo y su método para enfrentarse a los miedos en cuatro pasos, afrontar, aceptar, flotar y dejar pasar el tiempo, él comenzó a recopilar en su canal de YouTube, un canal muy exitoso por cierto, historias de personas que cuentan cómo superaron la ansiedad, cómo superaron el trastorno obsesivo compulsivo, cómo superaron sus ataques de pánico. Este es un libro, el nuevo, El método para vivir sin miedo, que recopila algunos de estos testimonios y otros más, donde se cuenta con detalle cómo lo hicieron, cómo se enfrentaron, cómo se esforzaron y cómo supieron generar la idea de que de estas historias, de estos problemas se puede salir. El método para vivir sin miedo ha funcionado, en todas estas personas que lo cuentan aquí, con mucha generosidad y que han querido contar lo que han pasado hasta superar los problemas. Y bueno, antes de nada, Rafael, bienvenido. Gracias. Otra vez en Bilbao. Has visto qué éxito tienes, ¿no? Bueno, enhorabuena por todo lo que estás viviendo, porque es muy bonito, ¿no? Sí. Te digo esto porque debe ser muy satisfactorio, a juzgar por el libro y por los testimonios que he leído, debe ser muy satisfactorio que tanta gente te dé las gracias y que, bueno, con toda la generosidad del mundo te diga que sí y que acepte contar sus cosas, porque hablamos de historias muy personales y de asuntos de los que no resulta fácil hablar en principio, ¿no? Totalmente. Cuéntanos cómo ha sido esta... Mira, yo publiqué primero, sin miedo, hace un... no hace dos años, hace un año y pico, quizás casi dos, y ese libro que va sobre los ataques de pánico y el TOC, el trastorno obsesivo-compulsivo, que es un libro, bueno, es un tema como más clínico, más limitado, ¿no? Entonces, publiqué ese libro y dije, ah, voy a colgar en YouTube, en Internet, algunos testimonios, cuatro o cinco, para que la gente, bueno, pues vea cómo lo han hecho otras personas y en vídeo, así, una entrevista y la colgo y estará muy bien, ¿no? Porque el método para superar el miedo agudo, cuando ya el pánico te domina, es difícil, ¿no? Porque tienes que exponerte, ¿no? Y eso es difícil. Entonces, digo, bueno, voy a colgar cuatro o cinco. Entonces, los colgué, a la gente les gustó mucho, pero entonces empezó gente que había hecho terapia conmigo o con mi equipo, incluso otra gente que lo había hecho leyendo el libro, fueron llamándome diciendo, Rafael, yo quiero también dar mi testimonio. Y total, que fue saliendo gente, gente y gente, y al final cada semana colgaba uno diferente, grababa un testimonio diferente o dos. Y fíjate, en mi canal de YouTube ya hay más de 150, que es una barbaridad. O sea, si te los miras uno cada día, los días de la semana, vas a tardar todo un año en mirártelos todos, ¿no? Son conversaciones que duran 20 minutos y la verdad es que es una cosa maravillosa porque claro, es gente que estaba fatal, que os diré que muchos médicos, psiquiatras, etcétera, decían, uy, usted ya no se va a curar nunca, tiene que tomar estas pastillas y llevarlo como pueda. O sea, casos realmente potentes. Y son personas que ahora están completamente bien. que para ellas aquello ha desaparecido y que lo han hecho a través de ese esfuerzo mental, ese ejercicio y que saben perfectamente cómo lo han hecho. Incluso podrían convertirse en instructores del método porque lo han aprendido súper bien. Entonces, claro, es una maravilla, ¿no? Ver el antes, el después y cómo lo han hecho. Y realmente, fíjate que yo, más o menos, hago una de estas grabaciones o dos cada semana porque sigo colgándolas en internet. Y cada vez que hago una, alucino con las historias tan espectaculares que me explican. ¿Sabes cómo lo han hecho, no? Es realmente espectacular. Es espectacular que has creado una cadena de ayuda humanitaria, una comunidad entera y gente muy conectada entre sí y dispuesta también a ayudar a los demás, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención que muchas de estas personas ni siquiera han hecho terapia. Rafael, han leído tus libros y han sido capaces ellos solitos de solucionarse. Total. Y me parece que tiene doble mérito porque, claro, es gente con problemas. Sí. Entonces, bueno, pues que haya sabido encontrar la solución. Porque a veces no basta con leerte un libro de Rafael Santandreu. Es necesario apoyar esa lectura con ayuda terapéutica, ¿no? La mayoría de los casos, me imagino. Bueno, no, la mayoría no. Yo te diría, mira, si atendemos a los testimonios que hay en mi canal de YouTube, aproximadamente la mitad lo han hecho solos. Y aproximadamente la mitad lo han hecho con un terapeuta. Por lo tanto, no sé cuál sería el porcentaje. Entonces, para mí eso es muy importante, ¿no? Porque el hecho de que a mí algunos psicólogos me critican esto. Algunos compañeros psicólogos dicen, hostia, Rafael va diciendo que no es falta ir al psicólogo. Y yo digo, ¿y eso tiene algo de malo? Si es verdad. ¿O qué pasa? Que han de pasar todos por caja. Y tú has de ser como quien tiene, no sé, una especie de chamán que tiene la llave de las curaciones. No lo pueden tener ellos. Entonces, si se puede, ¿por qué no? Y si tú tienes un saber y tienes una tecnología, ¿no la puedes ofrecer? ¿Por qué no? O sea, me parece absurdo lo contrario. Entonces, para mí eso siempre ha sido muy importante desde que empecé a hacer psicología. Es decir, ofrecer herramientas autodidactas para que la gente lo pueda hacer por su cuenta. Entonces, me parece que es lo mejor. Hombre, siempre es mejor si tienes una guía, por supuesto. Es como aprender inglés. O sea, tú, si tienes un profesor, mucho mejor. Pero la psicología no es como la medicina que te tienen que operar. Es más bien las ideas. Es diferente. Trabajamos con ideas, no trabajamos con bisturi. Por lo tanto, las ideas te las puedes también aplicar tú mismo. Y fíjate que todavía podríamos decir que hay una cosa más interesante todavía. Que es que algunos de los testimonios que salen en el libro o que están en mi canal de YouTube, lo han hecho sin libro siquiera. Es decir, lo hicieron ellos por intuición. Yo, por ejemplo, una vez conocí a una política de primer nivel, que no puedo decir el nombre, pero supernivel español. Y ella había leído algún libro mío, me quiso conocer, nos conocimos y tal. Entonces, ella me contó que cuando era jovencita y tenía veintipico años, y era abogada en aquella época, resulta que creo que fue que su madre tuvo como un colapso, no sé si era un ataque al corazón, no sé qué, delante de ella. Y aquello a ella le impresionó mucho. Era muy jovencita, igual con veintipocos años. Entonces, dice que le cogió miedo, de repente, a que le cogiese algo a ella también, un poco irracional. Entonces, dice que le cogió miedo a conducir. Porque dice, hostis, ella tenía que conducir para ir a trabajar cada día. Y entonces, empezó a no ir a conducir. Empezó a montárselo con ir con el tren y luego con autobús, no sé qué. Porque dijo, si me da un chungo conduciendo, fíjate tú. Entonces, ya a la que iba a coger el coche, le venía como el ataque de ansiedad. Y tenía, entonces tenía un ataque de ansiedad. Entonces, ella se dio cuenta, de repente, de que había desarrollado el problema de los ataques de ansiedad muy rápido. Y ella dijo, por intuición, dijo, no, 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 yo esto lo tengo que superar. Es una tía con una fuerza de voluntad estratosférica. Y ella dijo, no, pues voy a coger el coche y lo voy a superar. Y dice que lo superó, en un tiempo, en unos meses. O sea, ella, por intuición, ya vio que huir de esos síntomas era el problema. Pero lo vio ella. Y se autoaplicó una terapia y se curó a ella misma. Entonces, imagínate, incluso sin necesidad de nada. O sea, alguien por intuición también puede ver la salida. Claro que sí. Bueno, vamos a hablar de esos cuatro pasos, si te parece. El afrontar, el aceptar, flotar y dejar pasar el tiempo. Todos los testimonios recogidos en este libro hacen un repaso desde el comienzo, desde el momento en el que buscas la solución en algún lugar. Y descubren en este método que todos los consejos que han recibido por otros terapeutas no tienen nada que ver con lo que plantea este método. Y entonces, el término exposición, que es un término que se repite todo el rato en el libro, yo creo que es una de las claves de este método. El afrontar el miedo y el intentar domesticarlo. Es decir, no intentar alejarte de él, sino encerrarte en una habitación con él. De tal manera que si, por ejemplo, alguien tiene mucho miedo a conducir, pues la prescripción del método es que se meta en el coche y que conduzca y que conduzca y que conduzca. Háblanos de esa parte y de lo clave que es para una recuperación. Yo creo que lo primero que hemos de decir es que este método que explico en el libro, que también se llama terapia de exposición, que significa que tienes que exponerte a lo que más temes, eso se aplica al miedo agudo. Al resto de miedos no. Es decir, ¿y qué es el miedo agudo? El miedo agudo básicamente es el problema de los ataques de pánico y el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, sé que muchos de vosotros no sabréis lo que es un ataque de pánico. Mira, un ataque de pánico, hay gente que está tranquilamente sentada en casa viendo la tele y de repente el corazón se le pone a mil, tiene sensación de ahogo, quizás un mareo muy fuerte y piensa que le está cogiendo un ataque al corazón. Va a urgencias corriendo, ahí le hacen todas las pruebas, un electro y tal, le dicen, mira, no tienes nada. Les dan un tranquilizante y se les pasa. Pero a partir de ahí, por el propio miedo a eso tan raro que han vivido, ellos mismos se provocan eso y entonces les coge un ataque de pánico a lo mejor cada día. Y tienen como esas sensaciones una y otra vez y con mucho miedo. Eso se llama trastorno de ataques de pánico. Entonces, fijaos que eso ¿por qué sucede? Porque le has cogido miedo a algo interno. ¿Y qué sucede con las cosas internas? Como por ejemplo el latido del corazón o la tensión arterial, que, claro, dos cosas. Uno, no te puedes alejar de tu propio corazón. Así como hay gente que le tiene miedo a los gatos. Bueno, alejándose de los gatos más o menos. Pero si le coges miedo a algo interno, no puedes escaparte de eso. Y segundo, es que esos fenómenos, digamos que tienen feedback, tienen retroalimentación. ¿Qué significa? Que si yo, por ejemplo, le cojo miedo por lo que sea a que el corazón me vaya muy deprisa. ¿Qué pasa? Que cuando, si algún día veo que parece que empiece a ir muy más deprisa, claro, me pongo nervioso. Y ese ponerme nervioso hace que el corazón vaya más deprisa. Pero claro, entonces me pongo más nervioso. Y me pongo más deprisa. Entonces, se forma como un bucle en décimas de segundo que puede hacer que eso ascienda hasta lo loco. Entonces, por eso pasa. Porque le he cogido miedo a estas sensaciones. Entonces, claro, la solución es dejar de tener miedo. Y entonces eso desaparece. ¿Lo veis? Pero eso, fijaos, esto es diferente al otro tipo de miedo. Por ejemplo, imagínate que yo tengo miedo a que mi mujer me ponga los cuernos. También llamado celos. Bueno, eso es diferente porque es algo externo. No es algo que tiene que ver con mi interior. Entonces, ¿qué pasa? Que eso, razonando correctamente sobre el tema, pues los miedos se me pasan. O yo puedo tener miedo a suspender un examen. Entonces, tengo la ansiedad. O sea, mañana tengo el examen. Tengo miedo. Razonando correctamente, yo puedo pensar, mira, si no pasa nada. Si suspendo, pues bueno, ya habrá otra oportunidad. Y entonces me voy relajando. Vale, entonces sí. Porque es un miedo más pequeño, externo, con el que puedo razonar. En cambio, chicos, con el miedo a los ataques de pánico, ya no podemos razonar. Porque de repente me ha cogido, y es algo interno. Y va muy rápido. Y ya me ha invadido, no puedo pensar. Entonces, para este tipo de miedos, se hace terapia de exposición. Que, como decías, se trata de exponerse todos los días, de manera programada, a lo que más temes. Y, que a eso le llamamos afrontar. Y el segundo paso es aceptar. Que es aceptar todas las sensaciones que estoy viviendo. y diciendo, ok, esta es mi medicina. Vivirlo es mi curación. Por lo tanto, lo voy a hacer una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. ¿Qué se le podría decir? ¿Qué os parece? ¿Es chungo la cosa o no? Sí, ¿no? Pero lo que pasa es que no tienes más remedio que hacerlo. La gente lo hace por dos razones. Algo tan difícil, ¿eh? Lo hace por dos razones. Una, porque ve que cientos de miles de personas lo han hecho antes, ve los testimonios y dice, bueno, se puede. Y segundo, porque no tiene más remedio. Porque ya están tan chungos que dicen, venga, lo que sea. Es así, ¿eh? Además, hay un momento en el libro también que dices que la exposición no se hace para que se calme el paciente. Precisamente, ¿no? Exacto. Lo haces para acostumbrarse. Claro. Que es diferente. Bueno, la recaída forma parte del proceso. Los fármacos también, ¿no? Sí. Aunque tú eres un gran... Podemos hablar de eso. Sí, podemos hablar de eso. Tú además eres de los que opina que el trabajo psicológico puede superar al farmacéutico, ¿no? Sí, seguro. Por cierto, luego os preguntaré si queréis cuántos de vosotros... Bueno, lo pregunto ahora, si me permites. Sí, sí. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido un ataque de pánico o TOC en alguna ocasión? Vale, poquitos. Muy bien. Fenomenal. Luego, si queréis, ¿tenemos turnos de preguntas después? Claro, claro que sí. Si queréis, luego podéis explicar alguna experiencia, si os atrevéis. ¿Vale? Hablábamos de los fármacos. Los fármacos. Bueno, estamos hablando ahora del trastorno de ataques de pánico y el TOC, el trastorno obsesivo-convulsivo, que si queréis después os explicaré qué es el TOC, que eso también es una cosa interesante. Bueno, para el miedo agudo, si tú vas al médico, al psiquiatra, te va a dar dos fármacos y te los va a dar seguro. ¿Vale? Que uno es tranquilizantes y otro es antidepresivos. ¿Los antidepresivos qué son? Los antidepresivos es un fármaco que lo que hace es que haya más serotonina en el sistema, en el cerebro, más neurotransmisores, neurotransmisores, serotonina y otros, que es como una pequeña, en mi opinión, bueno, ahora lo voy a decir muy simplemente, pero esto, hay estudios y lo explico de una manera muy sucinta. Hace que tu cerebro, bueno, funcione un poquito mejor en el sentido de que como hay más sustancias del bienestar, pues te agobias menos, ¿no? Y estás un poquito más tranquilo o mucho más tranquilo y eso hace que lo tomas cada día y eso hace que, bueno, que estés mejor. Entonces, el antidepresivo es uno de los fármacos que dan, que produce como que haya más sustancia disponible del bienestar en el cerebro. Y el otro es el tranquilizante que todos los conocemos, algo que te tomas y te tranquilizas. Vale. ¿El antidepresivo puede ayudar? Sí. Y de hecho, muchas veces, cuando nosotros nos encontramos con un caso que es especialmente difícil o que a la persona le cuesta mucho, muchas veces te decimos, hombre, yo te aconsejo que vayas a hablar con el psiquiatra porque igual sí te puede ayudar y entonces la terapia es más fácil. ¿Vale? Pero mucha gente lo hace sin medicación. Por ejemplo, de estos 150 casos que tenemos en el canal de YouTube, aproximadamente también la mitad no han tomado nada. Ningún. Y perfecto. Y lo han superado y perfecto. Y el otro sí que se ha ayudado con el antidepresivo. Pues bien, bien también. No pasa nada. Vale. Pero luego tenemos el tranquilizante. Y aquí es donde quizás podemos tener un problema. Porque el tranquilizante es cierto que te tranquiliza en el momento. Y perfecto. Pero por otro lado le transmite a tu mente que hay algo que temer. Y el miedo aumenta. ¿Veis? Porque además es una forma como de evitación el tranquilizante. Ya vimos por la política esta y el problema de conducir que cuanto más evito más miedo le cojo. Por lo tanto el tranquilizante es algo que hay que tomar con mucha cautela. Bueno, no pasa nada por tomarlo en algún momento puntual. Hombre, cuando vas a urgencias y vas atacados te lo darán. Está bien, tómalo. Pero no empieces a tomarlo todos los días durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el miedo va a aumentar y eso no es ninguna cura. ¿Veis? Entonces, bueno, con respecto a los fármacos mi experiencia personal es bueno, el antidepresivo está bien pero si puedes hacerlo sin mejor hacerlo sin. pero si te tienes que ayudar no pasa nada no te castigues está bien tomarlo luego se deja y no pasa nada pero con los tranquilizantes mi opinión es que para estos problemas intentes no tomarlos. ¿Vale? Siempre con la ayuda de tu médico con lo que diga el médico. ¿Por qué? Porque es un arma de doble filo. Puede que te tranquilice pero luego aumenta el problema. ¿Sabes qué pasa? Que esto es muy importante decirlo bien porque siempre pasa que luego hay alguien que dice uy, Rafael dice que no hay que tomar nunca jamás ningún fármaco yo digo cuidado no, de esta manera ¿sabes? Y además para estos problemas para otros es otro tema habría que hablar para otros temas pero para estos en concreto que son los ataques de pánico el TOC y la hipocondría esta es mi opinión. Bueno, si quieres hablamos del TOC de los TOC porque hay muchísimos tipos y en el libro se... Ah bueno, el TOC el TOC el TOC es interesante es interesantísimo ¿tú conocías el TOC antes? Sí, lo que pasa que yo conocía solamente pensaba en mi ignorancia que solo había ese tipo de TOC el supersticioso que es el que yo creo que la gente más se atreve a contar en sociedad el de no sé subo las escaleras de cuatro en cuatro y así aprobaré el examen ese tipo de cosas que hemos visto también en algunos personajes cinematográficos pero este libro te descubre otros tipos de TOC que se llevan en silencio y que atormentan mucho a quien los padece por ejemplo ese temor a agredir a los demás a hacer daño a los demás que a mí me ha parecido de los más impactantes El TOC es difícil de explicar porque es una cosa curiosa mira el TOC en realidad es personas que entran en bucle en una lo que yo llamo en una duda amenaza y no pueden salir de ahí yo creo que para entenderlo el ejemplo que se puede entender aunque no es exactamente eso pero muy parecido a todos nos ha pasado alguna vez que teníamos que tomar que hemos tomado una decisión muy importante por ejemplo comprarte un piso y has pedido la hipoteca y todo y la vas a firmar el miércoles imaginaos y a todos nos ha pasado que el martes por la noche no puedes dormir y que empiezas ostras pero habrá sido el piso este estará bien pero mira que la calle esta nos da mejor ostras pero el precio pagar el precio correcto entonces estás ahí dándole a la cabeza con la duda amenaza aquí la duda amenaza es no la estaré cagando con la compra esta y entonces hay un momento dado que tú dices pero vale ya mente si mañana voy a firmar no lo voy a cambiar pero déjame en paz pero la mente parece que sigue ¿verdad? y se pasa mal ¿verdad? no sé si habéis tenido esta situación alguna vez que lo pasas mal y menos mal que solo dura un día y dices venga ya he firmado en cuanto firmas se te pasa ¿verdad? y dices ya está venga ya te he acabado lo celebras y ya te has olvidado bueno pues eso a la persona con TOC le pasa todo el tiempo durante años cada día con una duda amenaza que tiene una, dos o tres que tiene y además es un poquito más irracional y le pilla es estar con esta angustia de una duda que tú crees que tienes que resolver y no puedes resolver es extraño ¿verdad? y por ejemplo hay muchos tipos diferentes de TOC por ejemplo uno de los conocidos es el TOC de dañar a alguien o dañarse a uno mismo entonces ¿cómo va este? igual nosotros uno de vosotros estáis aquí sentados estáis escuchando y de repente se os ocurre ¿y si diese un salto y me tiro por esta ventana? ¿te viene la idea? que es una tontería de hecho antes decíamos que estas ideas tontas se le ocurren a todo el mundo a mí también yo alguna vez he estado esperando el autobús y me ha pasado la idea ¿y si empujo a esta persona y la atropella? y yo mismo digo ¿qué dices? o me río yo digo ¡ay qué burrada! y sigo pensando en otra cosa ¿por qué? porque la mente juega es como cuando sueñas mezcla cosas cuando estás relajado mezcla cosas no tiene ninguna importancia pero la persona con TOC se asusta y entonces dice ¡ostras! ¿pero cómo he pensado eso? a ver si soy capaz de tirarme por la ventana y entonces dices pero no hombre no Rafa pero si tú estás feliz ¿cómo te vas a tirar por la ventana? tú nunca has pensado en eso no ahora lo has pensado yo que sé pero me ha pasado por la mente a ver si lo haces joder que no que no Rafael que tú esto cago en la leche pero tú estás bien ¿no? claro que estoy bien ah bueno pues entonces no no pero joder pero lo he pensado y así todo el rato ¿os imagináis? pues este es un TOC típico y están todo el día el 80-90% del tiempo con esta matraca es raro ¿verdad? claro es raro y entonces la persona no se lo cuenta a nadie pero por raro que parezca lo tiene un 5% de la población que eso es muchísima gente y lo llevan en secreto ¿no? porque claro les da vergüenza yo por ejemplo he conocido gente que tenían 40-50 años que han venido a hacer terapia y que no lo sabía nadie que por dentro tenían esta duda amenaza este rumrum por ejemplo te cuento otro otro TOC curioso que es el TOC de la homosexualidad ¿no? y el TOC de la homosexualidad aquí la duda amenaza es ¿seré gay? ¿o seré lesbiana? ¿no? y entonces dicen claro imaginaos que yo voy por la calle y veo a alguien un chico y me parece digo este chico es atractivo entonces luego estoy cenando y digo oye Rafael ¿cómo antes has pensado eso? igual eres gay y yo digo no me lo sé pero si estoy casado me encantan las mujeres ¿ya? entonces ¿por qué lo has pensado? bueno pero vamos a ver lo he pensado como todo el mundo joder pero o sea que no lo eres ¿no? no me lo he dado pero ¿y si lo eres? cago en la leche a ver más y así todo el día ¿vale? ese es el TOC de la homosexualidad ¿no? entonces este es otro TOC otra duda amenaza y puede haber muchísimos o sea casi infinitos a mí el TOC de la verificación me ha parecido una locura también hay un caso aquí bueno entre las dos hermanas ¿verdad? dos hermanas las gemelas que ese también es es tremendo para ellas pero para también para quienes conviven con este es más inusual pero os lo explico este es un poquito más inusual pero esta lo tienen y lo explico en el libro las hermanas Zapata que son las gemelas que son las gemelas que salen en el programa First Aid ¿habéis visto First Aid? el programa es de Carlos Sobera que se va a ligar salen unas chicas gemelas que hacen de camareras son las hermanas Zapata salen en el libro porque las hermanas Zapata y entonces ellas tenían un TOC desde pequeñas que es un TOC de verificación es un poco raro aquí la duda amenaza que tenían ellas es hablando con alguien pensaban pero me habrá entendido lo que igual no me ha entendido lo que le acabo de decir imagínate que yo estoy hablando contigo te encuentro y te digo ¿qué tal? ¿cómo ha ido? bien, bien este fin de semana he estado en la montaña que guay que bien y luego me voy y digo pero igual no ha entendido que he estado en la montaña entonces voy y te diría oye pero esto que te he dicho antes que he estado en la montaña ¿sí o no? lo he entendido ¿ah, lo has pillado antes? sí, sí no, es que sabes, he pensado que igual no como lo he dicho rápido que igual no o sea, que sí lo he entendido perfectamente pero igual no ha entendido coño, es que lo tiene que entender a ver si no ha entendido se ha pensado que estaba en otro sitio oye, es que pensarás que estoy loco pero he estado en la montaña este fin de te lo he contado antes pues sí, me lo has contado no, es que he pensado que igual pues todo el rato así ¿qué os parece? bueno es que puede ser cualquier cosa la persona sabe que es irracional por un lado pero no lo puede evitar y entonces siente como una especie de fuego porque tiene que aclarar eso ¿y qué pasa eso con el entorno de estas personas que padecen un TOC? que decirles ¿no? porque en el de verificación bueno, lo flipan un poco claro, tiene que asustarse fliparlo pero también pasarlo mal ¿no? sí, también por la gente a la que quieres si lo padecen sí, por cierto que otro TOC otros dos muy conocidos es la hipocondría porque la hipocondría en la mayor parte de los casos es un TOC también ostras aquí esto que he tenido aquí no será un tumor ¿no? ostras pero es que igual es un tumor no, pero hombre si no parece pero hostia y si lo es pues así todo el rato e incluso yendo al médico y que te diga que no tienes nada dices pero igual se ha equivocado igual si lo tengo pues la hipocondría es un TOC también y luego otro es el de los gérmenes que este es muy conocido ¿no? ostras y si me y si me contagio tocando algo pues me voy a lavar pero me habré lavado bien no lo sé otra vez pero no sé si igual ha quedado algo otra vez venga viene otra vez y luego vuelvo a tocar otra cosa hostia mierda otra vez me tengo que lavar lo mismo me habré infectado entonces claro para la familia o la gente que te conoce claro es pesado no lo entienden y a veces los TOC claro te implican en sus neuras ¿no? porque te dicen por ejemplo es muy típico que el de la limpieza pues tengas que entrar en casa y le pidas oye por favor mira sácate la ropa y la vamos a poner a lavar y te pones esta que está limpia y porque si no me vas a traer gérmenes a casa y te duchas primero entonces la pareja dice oye cariño pero no me jodas dice no por favor hazlo por mí entonces empiezan a hacerlo ¿no? y ahí lo tienen que hacer durante años ¿sabes? o ayudarles a limpiar también imagínate esto es muy típico o sea que sí 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 oye Rafael en el libro se apunta claramente bueno lo dicen muchos de los testigos testimonios de las personas que cuentan sus casos que hay falta de formación especializada para abordar este tipo de trastornos y que no es fácil encontrar un terapeuta que haga el abordaje correcto eso es verdad sí porque mira tanto sobre todo el TOC pero también los ataques de pánico lo tratamos con éxito desde hace muchos años pero la única escuela la única terapia que según todos los estudios funciona es la terapia que explico en este libro que se llama cognitivo-conductual o conductual o terapia de exposición entonces las otras no van a funcionar entonces como todavía falta formación que la gente esté o esto es otra cosa que me van a criticar a saco los psicólogos cuando digo esto como falta que la gente esté mejor formada muchos psicólogos no lo conocen no aplican otro tipo de terapias que no son las adecuadas para esto y entonces pues la persona no tiene ningún avance entonces yo siempre le aconsejo a la gente que simplemente si detectan más o menos que tienen este problema vayan a un psicólogo que al menos haya hecho estudios especializados en esto no en todo en general no en esto en esto hace falta especializarse un poco como en medicina también pues hay médicos que son hay especializaciones no pues en esto también tiene que haberlo entonces tienes que preguntarle a la persona oye tú al profesional ¿tienes estudios especializados en esto? sí ¿cuáles son? ¿has tratado con éxito a las personas? sí ¿en cuánto tiempo? ¿cómo lo has hecho? yo creo que esto es importante hacerlo porque esto es algo porque nosotros vemos muchísimas veces personas que han venido que vienen a vernos a nosotros que antes ya habían probado otras cosas con gente que le decía vente, vente que ya veremos a ver lo que se puede hacer no, esto no esto no hay que hacerlo en tu canal de YouTube mantienes conversaciones con una mujer que se llama Carmen ah sí y habláis de esa tendencia bueno yo ¿puedo interrumpirte un segundo? mira yo os animo mucho que al margen de veros el libro entréis en mi canal de YouTube que encontraréis Rafael Santandreo por ahí en YouTube en el que cuelgo estas conversaciones en vivo ¿no? que se ve la imagen con las personas que han tenido esto y lo han superado porque lo vais a flipar con lo que ellos os explican fijaos hay médicos hay empresarios hay artistas hay hay de todo todo tipo de personas y es muy bonito ver como ellos se han transformado como se han superado ¿no? esto si alguno de vosotros pensáis que la gente no puede cambiar vais a fliparlo como vais a ver que no es verdad yo ahora después de ver esto estoy totalmente convencido que todos nosotros podemos cambiar pero como un guente ahora te va a costar esto sí pero puedes cambiar incluso de carácter puedes volverte una persona paciente puedes volverte una persona tranquila puedes volverte una persona extrovertida por supuesto que sí porque cuando veáis estos casos lo vais a flipar porque esta gente ha hecho un vuelco total en su mente ¿no? bueno luego te digo lo de Carmen y lo del canal de YouTube porque ahora que has mencionado que en este canal efectivamente vemos que hay gente que se dedica a muchísimas cosas y con pruebas que cualquiera puede padecer un trastorno de este tipo ya sé que nos puede pasar a cualquiera pero no sé si hay gente más propensa a padecerlo que otra o no sé las mujeres son más propensas a padecerlo o la gente más joven no sé si hay alguna conclusión científica a ese respecto mira yo creo que mira hemos de aquí diferenciar entre los ataques de pánico y el TOC que son cosas diferentes aunque se tratan con el mismo método por eso están juntos en el libro con el método de exposición pero los ataques de pánico lo podemos tener cualquiera de nosotros cualquiera solo hace falta de que estés en una época un poco sensible porque estás estresado y de repente te pasa algo que te asuste por ejemplo ves a tu cuñado estáis comiendo y tu cuñado le coge un ataque al corazón y la espicha ahí delante tuyo y tú hostias te quedas impresionado y dices hostias en el fondo inconscientemente dices coño a ver si me coge a mí y te quedas inconscientemente observando a partir de entonces cómo te va el corazón claro entonces te lo haces y rápido tú porque un día parece que notas algo y tú dices hostia, hostia que me está pasando coño, coño te lo pones rápido y ya está ataque de pánico al canto o sea que esto nos puede pasar a cualquiera ¿qué? porque es caer en una trampa en realidad una trampa mental de cogerle miedo a algo interno por lo tanto esto le puede pasar a cualquiera hombres, mujeres, niños lo que sea yo he tenido por ejemplo entre pacientes jubilados mega tranquilos tíos normales que de repente les coge caen en los ataques de pánico cualquiera o alguien muy estresado da igual en cambio el TOC yo creo y esto no tengo la certeza pero mi experiencia clínica y por algunos estudios que se pueden ver es que el TOC parece que necesitas tener una predisposición para tenerlo ¿vale? es decir creo que hay que tener una predisposición ¿por qué? bueno algunos estudios parecen indicarlo y luego porque el TOC estalla de repente muchas veces por ejemplo un niño de 11 años o 12 años yo lo he visto muchas veces y un día en el hole ¡pam! de repente le aparece la idea de ¿y si asesinase a alguien? ¿pero cómo vas a hacer eso tú? ¿a un compañero? ya está el TOC y apareció de la nada el chaval tan tranquilo o sea eso te da como una pista de que hay gente que le aparece gente que no le aparece entonces da cierta la impresión de que es algo que hay que hay que tener una predisposición algo genético pero aún así se cura con el mismo procedimiento es decir con entrenamiento mental lo puedes superar entonces y luego hombres y mujeres en ataques de pánico y TOC puede pasar por igual jóvenes y mayores igual también porque por ejemplo el TOC es muy común que empiece en la infancia entonces lo que también se produce y es un rasgo común en todos es que cuando ya cuentan que están muy bien que lo están superando es como que renacieran y tuvieran ganas de comerse el mundo ¿no? eso mola empieza una nueva vida y es como esa cosa de querer recuperar el tiempo perdido o algo así sí sí, eso es muy bonito ¿no? cuando les entrevisto yo a todos ¿no? y les dices bueno ¿y cómo estás ahora? todos te dicen hostia estoy que me salgo es que ahora sois feliz estoy disfrutando tanto de la vida porque ya no tengo ansiedad ya puedo entonces claro por comparación un poco dicen hostia voy a aprovechar la vida a tope entonces es una cosa super bonita ¿no? y luego por otro lado también porque un poco le pierden el miedo a todo porque dicen ostras con esto tan fuerte que he hecho yo que me ha costado tanto de superación ¿qué me va a dar miedo ahora? lo superaré igual o sea cogen una confianza personal extraordinaria y ¡guala! todo les parece fácil a partir de entonces ¿no? y es una cosa super bonita eso es destacable si os miráis los testimonios tú además pones mucho en valor eso porque muchos pacientes tienden a castigarse y a pensar que débil soy fíjate lo que me pasa sin embargo tú ahí haces pones en valor la fortaleza que alguien que padece un trastorno de este tipo y que lleva pues eso décadas padeciéndolo siga resistiendo y estando ahí en pie y compaginándolo con trabajos y con una vida ¿no? exactamente para eso hay que ser fuerte totalmente mira yo por ejemplo he conocido a muchas personas con TOC que es ese rum rum preocupado todo el día con un éxito de la hostia son por ejemplo grandes músicos jueces importantes actrices actores y yo les digo ostras tenéis un mérito de la leche porque con el rum rum encima todo el día la ansiedad que no te lo has podido sacar en tu vida y todo lo que has hecho joder tú eres vamos eres la hostia y es verdad es al revés son mucho más fuerte que la gente normal por eso luego cuando lo superan claro ya se comen el mundo porque con lo que han pasado y como han tirado del carro ahora que se han sacado esa mochila los tíos corren que no veas pero en realidad es todo lo contrario son gente muy fuerte pero lo que pasa es que llevan una mochila muy grande es todo lo contrario ¿no? y os digo que muchísimos tienen muchísimo éxito y eso es una cosa que a mí siempre vamos me saco el sombrero he conocido pero cantidad increíblemente exitosos por ejemplo empresarios y guau cómo lo llevan y tal y todo el día con el tema ¿no? yo por ejemplo recuerdo uno de los casos que no sale en este libro en Sin Miedo sino sale el anterior era una chica Ana que era estudiante de medicina y entonces ella empezó a estudiar primero de medicina y ya tenía el TOC ahí encima y ella recuerda que estudiando todo el día con el TOC encima y ella dijo venga lo tengo que superar hacía sus exposiciones estudiaba igual todo el día hasta que lo superó pero yo digo guau tiene mucho mérito al contrario tú hablabas de la predisposición yo no sé si también afecta no lo sé el contexto social en el que vivimos vivimos en un mundo que cambia constantemente a mucha velocidad con muchas incertidumbres esto puede ser un agente que también desate trastornos de este tipo así los ataques de pánico sí el TOC no yo creo que el TOC ha seguido la incidencia el TOC es la misma desde hace mucho tiempo pero sin embargo los ataques de pánico sí porque los ataques de pánico puedes si estás más sensible estás más estresado tienes más opciones de que te dé porque estás más impresionable y entonces te puedes asustar de algo interior con más facilidad a no ser que conozcas muy bien el tema yo por ejemplo yo veo que personalmente es muy difícil que me pueda dar ataques de pánico alguna vez ¿por qué? porque ya lo conozco muy bien y ya no me da miedo yo si tuviese un chungo así diría igual paso porque lo conozco muy bien lo sé distinguir perfectamente bien de cualquier de un ataque al corazón o cualquier dolencia real entonces a mí no me podría pasar porque lo conozco muy bien pero estando estresado es más fácil de que te pase entonces como vivimos en una vida en una sociedad que es mucho más estresante que la de nuestros padres y la de nuestros abuelos la incidencia se ha multiplicado increíblemente yo te diría que ahora en la actualidad deben tener ataques de pánico así recurrentes por lo menos un 15% de la población yo te diría que hace 40 o 50 años lo tenía un 1% de la población entonces imagínate como ha subido bueno pues pero la mala noticia esto queda una mala noticia es que va a seguir subiendo ¿por qué? porque la línea es ascendente pero eso va a pasar más o menos con todas las neuras con la depresión con la ansiedad con todo va a ir subiendo y eso creo que será muy difícilmente evitable pero nos podemos salvar individualmente preparándote muy bien la pandemia ha marcado también un incremento exponencial importante ¿verdad? sí la pandemia fue un hachazo a la salud mental fue increíble porque mira yo llevo casi 20 o 25 años dedicándome a esto hace bastante tiempo y yo no me imaginaba que la pandemia iba a ponernos tan mal psicológicamente yo creo que nadie de los que nos dedicamos a esto se lo imaginaba porque realmente el trabajo de los psicólogos ha aumentado al doble más del doble o sea nosotros y esto a todos los psicólogos de todo el mundo de todo occidente o sea ha sido desbordante la cantidad de gente que está yendo al psicólogo porque está fatal entonces esto es muy interesante porque yo creo que esto es señal de que psicológicamente no estábamos muy bien ya antes porque a ver la adversidad del COVID no ha sido tan grande en comparación no es justificado de que ha sido tan grande como para ponernos tan mal ¿por qué lo digo esto? porque si vosotros comparáis la adversidad del COVID con las adversidades que han pasado nuestros padres nuestros abuelos joder ellos pasaban adversidades enormes por ejemplo la guerra civil y la gente no acababa yendo necesitando asistencia psicológica a lo bestia ¿por qué? porque nuestros padres y nuestros abuelos eran mucho más fuertes que nosotros ¿qué está pasando con nosotros? no somos fuertes a nivel emocional entonces yo creo que es importante hacernos fuertes a nivel emocional ¿por qué? porque las adversidades llegarán tanto personales como sociales es normal entonces te tienen que coger preparado entonces es mejor prepararse antes mira os cuento una anécdota a mí que me gusta la historia como aficionado hace un tiempo mira justo un poco yo creo que al final de la pandemia estaba leyendo un libro de historia que iba sobre la Segunda Guerra Mundial y fijaos que dato resulta que en la Segunda Guerra Mundial hubo un momento en que Hitler los nazis decidieron hacer un bombardeo masivo a Londres y solo a Londres ¿para qué? porque ellos estaban buscando un poco un acuerdo con Inglaterra para conseguir la paz con Inglaterra y ponerlo todo con la guerra contra Rusia y los otros países con los que pero querían conseguir la paz con Gran Bretaña porque eran demasiados frentes entonces se le ocurrieron mira vamos a organizar el peor bombardeo jamás visto y vamos a destruir Londres para que la población esté tan hecha polvo que se habían obligado las autoridades a firmar la paz pero los británicos con Churchill delante dijeron nanainas nosotros no vamos pase lo que pase a claudicar y llegaremos hasta el final pero entonces ¿qué hicieron? las autoridades con Churchill adelante abrieron dos mega macro hospitales psiquiátricos en dos edificios que había a las afueras de Londres porque pensaron bueno nosotros vamos a resistir pero vamos la gente se va a quedar hecha polvo porque claro no solo la cantidad de muertes que había que era brutal o sea yo lo calculé cuando leí ahora no recuerdo el dato pero morían muchísimo más en comparación con lo que el COVID y además era la destrucción de las casas los hogares los niños separados o sea era un tema que no tiene nada que ver con el COVID era infinitamente peor entonces construyeron esos hospitales los adecuaron todos y ¿sabéis qué pasó? que los tuvieron que cerrar porque nadie fue nadie lo necesitaba de hecho leí algunos documentos de la época en los que la población londinense al revés se sentían apoyándose los unos a los otros con un trabajo que tenían que hacer la gente iba cada día a quitar los escombros de las calles a ayudar a los heridos se sentían todos como muy bien porque estaban haciendo algo por el país o sea todo lo contrario entonces claro recuerdo que lo leí justo en esta época y dije vaya diferencia ¿qué nos pasa a nosotros? y yo creo que la conclusión es de que nuestra capacidad psicológica ha disminuido mucho entonces la pregunta es ¿podemos adquirir algo de esa capacidad que tenían nuestros padres y nuestros abuelos? mi respuesta total es que absolutamente sí las 20 personas testimonios que salen en este libro lo demuestran y los 150 que salen en mi canal de YouTube también y los que van a seguir claro que podemos hacerlo eso sí necesitarás una guía seguramente ¿no? bueno los libros de psicología cognitiva otros psicólogos o cualquier filosofía que puedas integrar que tenga cara y ojos va a valer incluso la espiritualidad una espiritualidad profunda sólida de verdad te da unos principios de vida que por lo general te van a dar más fuerza o sea haz lo que quieras pero adquiere fortaleza emocional ese es mi consejo dices que la pandemia no nos pilló preparados a ese nivel como se ha demostrado después por la cantidad de gente que acude a las consultas y hay otro elemento que yo creo que alguna vez lo has mencionado en alguna de estos encuentros que hemos tenido contigo y es la infantilidad ¿no? en la que los seres humanos nos hemos instalado quizá eso también hizo que viviéramos con más miedo la pandemia ¿no? sí yo tengo la sensación de que la sociedad se va infantilizando y se va ¿pero en qué sentido? bueno en todos los sentidos pues tiene que ver mucho con lo que tú decías antes de cómo afrontar los problemas la adversidad creo que bueno ser un poco adulto trabajarse esa parte te puede ayudar a que te pille un poco más preparado cuando vienen maldadas pero ahí claro tendríamos que definir en qué dirección porque infantilizar yo creo que infantilizar es demasiado amplio bueno no querer a ser mayores bueno yo creo que ese no es el problema también yo creo que el problema es tener una estructura de principios de valores claro esto por un lado es verdad que la educación por ejemplo que le estamos dando a los niños que se les da todo hecho que no se les da ninguna responsabilidad y tal les hace más débiles eso está claro entonces eso es un hecho y es muy fácil verlo es verdad que la tolerancia a la frustración es una gran capacidad es un superpoder pues en ese sentido sí pero luego también es más bien tener una escala de valores adecuada por ejemplo exigirse y pero exigirse mucho es también un error porque eso no te lleva a ningún sitio la vida es mucho más sencilla entonces bueno depende es decir lo que está claro es que te tienes que educar y es verdad que los principios educativos que te has de aplicar bueno hay que dominarlos bien depende bueno no sé cómo vamos de tiempo porque no tengo reloj ni tengo móvil son las 8 que te parece que buena hora estupenda déjame que te pregunto una última cosa y luego ya abrimos turno de preguntas para quien quiera hacerte y luego verdad que va a haber firmas hombre claro aquí siempre hay firmas ¿dónde lo hacemos? aquí en el escenario si algo que me digan lo contrario aquí verdad no te querías porque haremos una cola ¿no? sí haremos una cola y uno por uno decía que me he quedado con el pendiente con una cosa que te quería comentar sobre el canal de YouTube y las conversaciones que tienes con esa mujer que se llama Carmen y una de ellas me ha gustado mucho en la que habláis de esa pregunta que se hace el paciente esa pregunta recurriente de ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿por qué a mí? que sin querer nos lleva a sentirnos víctimas y bueno es un asunto a evitar también ¿no? sí Carmen os digo que es una chica que ella es una chica de Olot de Cataluña que ella superó se puso en contacto conmigo porque leyó mi anterior libro Sin Miedo que habla de este tema y se puso en contacto conmigo y dijo Rafael yo superé cuando tenía 20 años un trastorno súper fuerte de ataques de pánico no quería ni salir de casa con los ataques que me daban y lo superé yo intuitivamente pero hice esto que te hice esto aquí entonces nos pusimos en contacto y entonces ella y yo hacemos como unas tuvimos como unas grabaciones unas pildoritas en las que hablamos de cómo hacerlo ¿no? y ella me acompaña porque ella sabe hacerlo muy bien porque lo hizo ella sola ¿no? ella se lo aplicó entonces el por qué muchas veces la gente que tiene TOC o tiene ataques de pánico muchas veces va al terapeuta y le dice pero Rafael ¿por qué tengo el TOC? ¿cómo lo adquirí? ¿qué me llevó a ello? ¿por qué tengo ataques de pánico? ¿cómo es mi personalidad para que haya desarrollado ataques de pánico? ¿cómo me criaron mis padres para haber llegado a esto? y yo siempre les digo mira no es que eso da igual da igual sabemos cómo curarlo y vamos a cambiarlo y entonces yo les pongo les pongo el ejemplo de como de que si tú vas al mecánico porque se te has imaginaos que se ha hecho un agujero en el tubo de escape ¿no? y no funciona y vas al mecánico le llevas el coche y el tipo te dice bueno deja el coche aquí y vamos a estar un año vas a venir una vez a la semana porque quiero saber cómo conduces por qué carreteras has conducido quién te enseñó a conducir porque claro tengo que saber cómo y por qué se ha hecho eso para poderlo arreglar te vas corriendo de allí ¿verdad? tú dices no, no yo quiero uno que me cambie el tubo y ya está ¿verdad? pues con esto pasa exactamente lo mismo da igual porque tú has llegado a tener los ataques de pánico lo importante es que lo cambies y ya bueno pues si quieres abrimos turno de preguntas y seguimos escuchando a Rafael Santandreu ¿quién se anima? aquí bueno mucha gente se anima a la vez luego igual yo os hago una pregunta a vosotros adelante buenas tardes a ver yo lo que he observado yo he sido profesora pero estoy jubilada claro pero he observado que cada vez los programas de educación no van a la formación del del alumno o del niño o del adolescente sino más va como a darle a darle órdenes o a darle o a no darle nada a consentirle todo y claro yo que tengo una hija en Estocolmo que es investigadora y se casó allí con un sueco y tiene dos hijos ella es la que me enseñó cuando venía con los niños a dejar que se frustraran sus hijos a enseñarles a fracasar pero desde desde año y medio siempre acompañando eso sí no dejarles solo con la rabieta pero ellos enseñan desde los desde los más tierna edad diríamos a a a gestionar el fracaso y me pareció fabuloso fabuloso y digo y en este país en el que estamos por en los los programas de educación son cada vez peores no forman a la gente son memorísticos no ayudan en nada entonces ¿en qué estamos? ¿en qué estamos? y ya puede cambiar al ministro que yo me leo luego todos los todo lo nuevo que pone el ministro en los en los programas de educación pero empezamos porque un año o dos de bachiller y no tenemos filosofía en muchos si no la eliges pero bueno si yo con los siete años de examen de estado di tres años de filosofía aprendí la crítica aprendí los olegismos aprendí todo la escolástica y ahora no saben nada de nada es que yo me asusto de verdad gracias por la exposición ¿en qué estamos? yo creo que se puede resumir que se puede resumir muy bien ¿en qué estamos Rafael? pues yo estoy muy de acuerdo también en todo lo que ha dicho porque hubo un educador que igual algunos no serán anticuados pero que decía que gran parte de la educación consiste en enseñarle a los niños a conjugar un verbo ya está y es el verbo aguantarse yo me aguanto tú te aguantas él se aguanta lo es nosotros nos aguantamos vosotros os aguantáis no pasa nada ellos aguantan está todo bien y es verdad porque esa tolerancia a la frustración es muy importante hay algún estudio que demuestra que la capacidad de tolerancia a la frustración de niños de 7, 8, 9 años lo han medido con un experimento que hay gracioso que es largo de explicar y eso coincidía esa capacidad era directamente relacionada con la satisfacción y la felicidad en la vida posterior fijaos lo que habían aprendido de pequeño del verbo aguantarse y eso os aseguro que hay bastantes estudios que lo certifican por lo tanto ostras pues esto no será que es muy importante y luego por otro lado lo que has dicho la filosofía lo que estábamos hablando aprender valores es fundamental y eso cada vez se hacen menos se hacen más cosas tecnológicas y menos cosas en lo que realmente te puede sostener en la vida por lo tanto totalmente de acuerdo oye pues os hago una pregunta antes de empezar antes de seguir un poco rara por ejemplo cuando hablando del miedo podemos hablar del miedo algo externo estos miedos son sobre los miedos internos pero hay un miedo algo externo que a mí me parece súper chulo y del cual hablaré en un libro que saldrá el año que viene que es el miedo a la muerte a la muerte propia el duelo la muerte a los demás la muerte de los seres queridos etc entonces en el próximo libro yo explicaré esto es un miedo diferente porque es miedo algo externo no es como estos pero sin embargo yo explicaré que la carta mejor maravillosa preparada para no tenerle miedo a eso es la espiritualidad pero la espiritualidad entendida como dice la palabra creer en los espíritus porque ahí viene la palabra espiritualidad o dicho de otra manera creer en el más allá es decir creer oye que una vez te mueres no te mueres que en realidad cambia pero que uno sigue viviendo entonces os quiero hacer una pregunta y así hago un poco de encuesta ¿cuántos de vosotros pensáis podéis levantar la mano de que efectivamente cuando te mueres hay una vida posterior de alguna manera? ¿cuántos podéis levantar la mano? ¿puedes bajarlo? ¿cuántos no por comparar? ah la mayoría no es interesante ok vale entonces luego vamos a seguir con el turno de preguntas pero si alguien de aquí porque luego últimamente pregunto esto y hay alguien que me cuesta que se atreve a contar un hecho paranormal que la persona le demostró que había un más allá como por ejemplo una experiencia cercana a la muerte ¿sabéis esa historia del túnel que gente que se muere clínicamente el túnel la luz de seres queridos a veces revisan su vida si hay alguno de vosotros que ha tenido esa experiencia ¿la quiere explicar? nos lo explica ¿tú has tenido eso? yo sí que a ver yo he levantado la mano cuando has dicho que si creíamos si no creíamos o sea a ver cuando has preguntado si creíamos que no había nada más he levantado la mano pero yo sí que tuve una experiencia parecida cuando yo tenía 21 años se murió una amiga mía porque tenía una enfermedad bueno que no tenía cura entonces se murió ¿cuántos años tenía la chica? 19 entonces en el instituto fuimos muy amigas pero llevábamos una temporada que pues que habíamos perdido el contacto pero bueno yo aún así fui a su funeral y esa misma noche yo estaba durmiendo en casa de mi pareja y me desperté pues a no sé qué hora de la mañana con la sensación de que había alguien en la habitación pero una angustia una agitación yo sabía que mi pareja no era porque sabía el punto exacto de la habitación que era un armario donde estaba la presencia entonces bueno yo pues me puse una película en el portátil para dormirme y a la mañana siguiente tú dijiste yo me veo una peli sí, sí, sí yo estaba acojonada y no sabía qué hacer entonces yo dije bueno voy a seguir con mi vida y eso me puse una película me dormí y a la mañana siguiente encendí el móvil y tenía whatsapps de mi mejor amiga que también había ido al funeral de más o menos esa misma hora diciéndome tía no puedo dormir porque está esta chica en mi habitación entonces fue como eso la experiencia que la tuvimos las dos a la vez el día de su funeral entonces fue como jolín pues es que no que no sé no sabíamos si era ella y tampoco queríamos pensar que era ella entonces bueno es un poco ¿y tú desde entonces tú consideras lo has tomado eso como una prueba? es que sí y no o sea como que lo pienso que hay para los demás para los demás sí que guay pero que para cuando me llegue a mí el momento se va a volver todo negro y ya está ah mira qué bien entonces vale vale pues a mí me parece súper interesante una pregunta por favor yo si quieres que te diga yo sí que creo que era que era tu amiga Rafael tenemos ahí a una chica ¿puedo? esperando un ratito sí adelante bueno vamos a ver me encanta me encanta me encanta el verbo aguantar yo me aguanto tú te aguantas y tal con lo cual me parece estupendo y esto me lleva a darle la razón a la entrevistadora en el sentido de que yo sí creo que la sociedad en general se está infantilizando precisamente por esa no aguantar nos sale nos sale nos aguantamos bueno etcétera yo estoy todo de acuerdo pero bueno la intervención mía quería ser dos cosas concretas yo tengo un familiar con un TOC desde hace cuarenta y tantos años que sí en su momento era una neurosis obsesiva se llamaba entonces no sé si neurosis obsesiva compulsiva o neurosis obsesiva solamente entonces a una visita de un psiquiatra posteriormente pues le soltó el libro de tus zonas serrónicas de William Wyler y se fue a casa con eso y eso fue nada hoy sigue teniendo sigue teniendo ese TOC incluso pues ya con los años creciendo a la vez tiene un Parkinson con un diagnóstico de hace ocho diez años de Parkinson no sé si podemos relacionar o no eso es una parte y luego no la ha coincidido ya la ha coincidido y según la pregunta en sí también los TOCs pueden en algún caso derivar en ay Jesús no me sale la palabra cuando te enganchas mucho a una cosa y no puedes vivir sin ella por favor en una adicción en una adicción en adicciones perdóname pero ¿y qué tipo de adicción? bueno adicciones yo hablaría en general tampoco es una cosa no necesariamente pero puede ser una propensión también a las adicciones o está esto estudiado pero a ver por lo que yo sé puedes caer en una adicción del mal rollo que tienes es decir de decir hostia busca un escape en la bebida busca vener a droga claro eso es normal sí pero no porque haya unas conexiones entre una cosa y otra por lo que yo he observado no pero bueno es que el libro este tus zonas erróneas está bien pero no trata este tema entonces 40 años con el TOC súper normal es que si en el TOC no te curas lo tendrás siempre o sea no se va solo entonces sí, sí, sí lo normal y que haya gente que todavía tenga el TOC lo normal como no se lo traten esto no se va muy normal gracias por la pregunta vamos con el caballero hola buenas tardes mira mi pregunta era que si los psicotrópicos hacen que te den cuadros de ansiedad si tú que has visto muchos te des las pastillas alucinatorias como el LSD o a eso te refieres yo me refería más al hachís a hachís sí porque el hachís o las drogas recreativas que conocemos en general psicotrópicas ¿cómo? psicotrópicas sí claro lo pueden disparar eso es es que por ejemplo ¿cómo? que vivimos como en se toman mucho más en la sociedad se cree que hay determinadas sustancias que no pasa nada si las tomas totalmente es decir hay un riesgo ahí que está clarísimo porque el hachís las drogas psicotrópicas pueden pueden desarrollarte ataques de pánico y desatar el TOC más fuerte acelerarlo llevarlo más alto sí, sí, sí y tienes razón gran parte de la sociedad piensa que esto es inocuo pero inocuo ni de coña o sea ¿de qué me estás contando? fíjate una cosa que ataque al cerebro y lo le haga funcionar de una manera tan rara es que no puede ser bueno esto es de locos pensar lo contrario fíjate si ya es malo el alcohol ya no te digo malo lo otro es decir claro por supuesto y así que habría que hacer un llamamiento a respetar esto porque como esto te lo cargues estás perdido y es verdad que eso como sociedad estamos piradísimos o sea por ejemplo que el hachís se normalice eso está fatal el hachís es fatal pero es que cualquier cosa y ya no me meto con el alcohol pero bueno pero habría que meterse también es decir cualquier cosa que machaque el cerebro es fatal ¿por qué? porque es un órgano muy delicado las cicatrices dentro del cerebro no se curan tan fácilmente como aquí se curan pero cuesta mucho más entonces provocarle cicatrices en el cerebro o sea dañarlo de alguna manera es un órgano que por eso está tan protegido aquí dentro porque es un órgano especialmente delicado y lo que no puedes hacer es decir me tomo esto esto claro que lo flipo lo flipo porque lo estoy distorsionando ¿no? entonces claro lo estoy distorsionando y consigo efectos que me parecen graciosos ya ya pero es que lo estás distorsionando y distorsionar la máquina esa es malísimo porque en realidad lo estás dañando entonces sí estoy totalmente de acuerdo de que habría que respetarlo al máximo posible claro yo soy muy consciente de esto porque veo toda la gente que está mal entonces soy mucho más consciente pero es una realidad yo por lo menos lo cuido a tope vamos contigo bueno lo mío no era una pregunta como tal sino no sé quién ha preguntado por el tema del hachís pero bueno yo sufro ataques de pánico desde hace muchísimo tiempo y efectivamente con hachís he tenido un ataque de pánico muy 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 fuerte y bueno yo diría que está muy normalizado y efectivamente lo que tú comentas que no debería de estar tan tan aceptado y otra de las cosas que quería comentar es que el venir aquí para mí es pues aceptar mi miedo porque me dan miedo los espacios cerrados y me dan ataques de pánico en espacios cerrados pues un aplauso sí señora bien hecho así se hace está en plena terapia de exposición total sí es una terapia de exposición total y además es que creo que la gente que sufre de ansiedad o de toc o de cualquier problema pues bueno que lo comente que lo cuente porque creo que a mí fue una de las cosas que me ayudó el decir en mi trabajo mira yo tengo ansiedad yo tengo ataques de pánico y bueno pues hay cosas que yo no puedo hacer como por ejemplo coger un ascensor que a día de hoy ya lo cojo pero bueno oye y has mejorado sí 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 he estado en bueno leyendo muchísimo porque yo quería entender qué es lo que le está pasando a mi cabeza por qué de repente yo tengo ese miedo a qué cosa que nunca había tenido y a base de libros a base también de bueno sí que estoy con antidepresivos y terapia y terapia y hacer el ejercicio de tengo miedo a ir en ascensor voy al ascensor tengo miedo de ir en metro voy en metro oye y cuánto dirías que has mejorado de cero a diez siendo diez estar completamente bien yo de momento diría que estoy en un seis muy bien de momento felicidades porque una de las cosas también que quiero apartar son los antidepresivos aunque me ayuden creo que no deberían de hacerme tanta falta eso sí los ansiolíticos no los he probado porque me dan un poco de miedo por el tema yo te diría ya los dejarás cuando llegues al nueve al diez no hay prisa pero muy bien felicidades y muchas gracias y que tu libro que me ha gustado mucho y me ha ayudado gracias vamos a la primera fila creo que estaba antes esta mujer pero bueno no no adelante ya tienes el micro en la mano vamos contigo simplemente dos cositas que no sé si vienen al caso o no pero yo veo tu libro el título y tal primero a felicitarte por todo y veo el método para vivir sin miedo yo te cuento mi caso yo vivo con miedo y yo venciendo el miedo me realizo como persona yo si no tendría miedo no sería no sería feliz o sea yo mi miedo estoy un poquito nervioso ahora dos segundos o sea vencer mi miedo realza a mi persona o sea yo venzo mi miedo realza a mi persona y hoy ha llegado el día en que no tengo miedo absolutamente a nada y es y encuentro el camino de la vida encuentro miedos y me alegro digo ojalá tengo miedo e intento superarlo que bueno esa es mi forma por ejemplo dime un ejemplo de eso de miedo y te voy a contar de niño yo soy de caserío yo vivo en un caserío y estaba con con mi hermana tenía pues no sé cinco o seis años no estaban los padres y en la cuadra la puerta de la el de la cuadra se soltó una vaca y sonaba la puerta yo de jo hay gente y tenía un miedo tremendo yo no me puedo acercar y yo lo que hice es suave 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 fui a la puerta o sea con cinco años que yo no sabía lo que hacía quizá mi psicología me llevó allí yo abrí la puerta y cuando vi la vaca dije joder qué miedo qué vaca y desde entonces todos mis miedos los he superado eso es una cosa y el libro dijo yo sería el método para vivir sin miedo del miedo yo pondría ahí el añadido ese y luego te podría hacer una preguntita porque yo siempre he tenido he sido si aburro me decís si corto he sido muy fan de Muhammad Ali y una vez tenía un combate con Frasier y decía él que estaba en la cama y tenía un miedo atroz y para vencer el miedo cogió una estaca se fue a la puerta de Frasier y tocaba la puerta de Frasier con la estaca y dice que eso le tranquilizó y luego claro ganó el combate o sea yo no sé qué opinión tienes de eso ya acabo con todo muchas gracias por todo y felicidades a ti muchísimas felicidades qué buena hombre pues hacías muy bien qué guay pues no sé lo de la estaca y Frasier no tengo ni idea eso también es un poco de exposición si tenía miedo al rival acercarse a él con la estaca el otro se debía acojonar más pero eso lo buscaré lo buscaré a ver que hacía eso sí que yo quería preguntarte si conoces algún terapeuta que siga este método que expones en tus libros que esté más cerca sí por aquí no conozco pero yo lo que buscaría es cognitivo conductual ¿vale? o conductual o terapia de exposición todos los que hacemos esto terapia de exposición terapia conductual hacemos lo mismo entonces por lo tanto puedes confiar de preguntarle que tenga experiencia qué casos ha tratado antes para tener la confianza de que esa persona te guiara bien qué ricasco vamos contigo buenas tardes yo quería hacerte una pregunta a ver si por favor nos puedes poner un ejemplo a qué llamas flotar porque a mí ¿cómo flotar? sí necesito un ejemplo por favor ya flotar es raro ¿no? yo creo que porque los cuatro pasos para superar el miedo que yo hablo es afrontar por ejemplo sería como el hizo de ir allí a ver que en el establo que había allí afrontar pero eso hay que hacerlo cada día ¿no? como tú ¿cómo te llamabas? venía muy chía ¿no detrás? Alexandra que dice bueno pues cada día voy al ascensor cada día tal está afrontar aceptar es que tienes que entender que los síntomas esos están está bien que estén ahí porque son tu medicina tienes que estar con ellos no huir de ellos acostumbrarte a ellos perderles el miedo a todos a los nervios al corazón que va deprisa al ahogo a esa cosa que estoy viviendo de y vale vale está bien eso que tengo es lo que necesito es lo que necesito saborear ¿vale? eso es aceptar entonces flotar es como a medida que lo haces llega un momento en que vas estando más o menos cómodo incluso estás con todo eso y dices mira me voy a poner música y me voy a pasear porque tengo todo el ataque de ansiedad entonces te vas andando y dices ostras que bien suena el bajo en esa canción ostras estás como distraído tienes la ansiedad también pero te puedes fijar en otra cosa o puedes decir ostras que árboles tan bonitos y tienes toda la ansiedad pero te estás fijando en otra cosa entonces estás como flotando porque ¿qué significa? que estás cómodo dentro del malestar entonces ahí ya lo tienes ya estás ganando la partida ¿por qué? porque le estás dejando de tener miedo antes no antes aquello te absorbía totalmente y ahora ya no te absorbe ahora puedes estar más o menos cómodo a partir de ahí te curarás muy rápido y entonces el último es dejar pasar el tiempo o sea que sería más o menos eso es decir vale voy a buscar ese punto en el que más o menos estoy vale gracias vale a ti pero bueno es algo que solo se conoce bien experimentándolo que nadie nadie se atreve a contar una experiencia paranormal a ti tú te quieres llevar de aquí lo de túnel alguna experiencia más aquella me ha gustado mucho hola buenas vamos a ver lo que nos cuentas porque esa ha sido como una experiencia que se llama hiciste la palabra a deux en francés a dos en duo dos personas que la tienen al mismo tiempo que esto ha pasado bueno yo voy a contar lo contrario voy a hablar del miedo pero precisamente como perder el miedo es también perder el miedo a la muerte perder el miedo a los dioses perder el miedo al destino que te sonará ¿no? te sonará epicuro ¿no? ah epicuro de fiel de terapar marcon las cuatro medicinas que hay que hacer para no tener miedo precisamente y a mí me parece que si tú empiezas a pedir aquí historias de miedo lo que haces es facilitar el miedo porque los espíritus pueden ser buenos pueden ser malos volvemos al animismo volvemos a los miedos infantiles ya sé que tú no crees en el inconsciente ¿no? no crees en la psicología inconsciente pero algo hay algo hay también hay ¿no? que eso acaba saliendo y volviendo una y otra vez en la cultura entonces yo yo te pediría que no sigas ese camino para mí por lo menos que tengas tus creencias está bien pero que facilites el mundo de los espíritus y la vuelta al animismo me parece muy triste me parece yo veo una lagartija y no me planteo que viva después esa lagartija y también me planteo que yo voy a morir y sé que eso me puede dar miedo pero sé pienso como decía a la chica esta que para mí va a ser un negro porque va a ser lo mismo que ocurría antes de que yo naciera ahí no había nada había un silencio había un estado donde yo no estaba ni bien ni mal y no me importa no me preocupa lo que ocurría antes de que yo naciera porque me va a preocupar lo que le ha sucedido a la lagartija que se ha muerto ahí ¿no? me parece que empezar a alimentar miedos a espíritus a dioses a destino va precisamente contra la terapia del miedo es mi opinión bueno ya hombre si te funciona perfecto porque no hay que ser práctico entonces si te funciona perfecto lo que pasa es que yo creo que uno puede creer en el más allá o en la religión o lo que tú quieres solo positivamente y no negativamente o mayormente positivamente y eso es bueno mira yo te puedo decir que por ejemplo en el caso de los duelos más heavy que son suelen ser los duelos de la pérdida de hijos ya por ejemplo ya te digo duelo de la pérdida de un hijo por culpa tuya ese ya es doblemente jodido por ejemplo yo he conocido casos por ejemplo de un accidente de coche en el que ibas bebido y ha muerto tu hijo eso es más jodido yo trabajo con eso entonces yo conozco esto claro los duelos dependen un duelo es diferente a otro duelo cuidado no todos los duelos son iguales depende de quién se muera cómo se muera y lo apegado que está esta persona etcétera eso lo complica mucho más entonces yo esto que lo he estudiado muy bien las personas que mejor lo llevan son las personas que tienen una fe total en que la persona primero tenía que ser así es el destino Dios lo que sea ya está muchísimo mejor si la persona lo crea a tope que he conocido un montón de casos aquello lo superan fenomenalmente entonces oye esa carta yo no realmente esa carta es difícil o por ejemplo te pongo otro caso el hecho de que sepas que tú vas a morir dentro de poco y no hay remedio o como yo he conocido bastantes casos gente que tiene ELA la enfermedad que tenía Stephen Hawking y saben que van a morir al cabo de tres años y degradándose y viéndose degradar ostras ahí es la gente que desarrolla la espiritualidad a tope tiene un tesoro eso yo lo he presenciado os lo puedo asegurar entonces claro si puedes usar esa carta ¿por qué no? claro también es cierto que si no crees en ello a ver tampoco hay manera ¿no? de hacerlo entonces bueno en mi próximo libro dedicaré un capítulo a cómo se puede estimular eso y llegar a desarrollar y yo sé que se puede pero siempre benéficamente claro maléficamente no nos interesa entonces bueno se puede hacer entonces bueno lo que pasa es que yo entiendo que es una carta que hay gente que no puede jugar de ninguna manera porque no le entra y pero bueno las que lo tienen para ellos es un beneficio mira estoy seguro que si aquí preguntamos cuánta gente hay aquí profundamente creyente que ella sepa que esto le ha ayudado un montón y preguntamos habrá muchos que levantarán la mano pues es una carta hermosa no negativa claro que es verdad que hay que entender bien todo ¿no? claro cuando tienes una filosofía o unas creencias tienes que usarlas bien y tenerla adecuadamente ¿no? claro si luego empiezas a creer en cosas que te van a asustar más pues no a mí me parece este un buen cierre Rafael ha estado muy interesante cerramos además como con un anticipo de lo que será el próximo libro de Rafael Santandreu que espero que vengas también a presentarlo a Bilbao otra vez será un gusto volver a repetir un encuentro contigo así que es que ricasco a todas y a todos los que os habéis dado cita en este encuentro con él y ahora vamos a la tercera fase que es la firma de libros que se va a producir aquí sobre el escenario bueno, hacéis cola y uno por uno y perfecto es que ricasco ¿eh? gracias augur gracias